Bienvenidos a Universo S y en el video del día de hoy estaremos debatiendo o analizando unas declaraciones que ha emitido el Zarco Rodríguez que decían de la siguiente manera Para mí Esquivel va a perder su tiempo si se va a la USL Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos Y es que en estos días o en esta semana el profe el Zarco Jorge Rodríguez estuvo invitado en el programa El Gráfico donde habló de varios temas Y una de las preguntas que bueno surgió dentro de los panelistas fue el nivel de la USL y la posibilidad del tanquecito Esquivel de llegar a esta liga A lo que el Zarco Rodríguez respondió de la siguiente manera Para mí Jorge Rodríguez, él va a perder su tiempo Pueda que para otro técnico sea espectacular, una cosa es el nivel y otra es la estructura Con el dinero que te puedan pagar, la estructura es de primer nivel Y tú tienes todo pero el nivel futbolístico es el que tiene que medir el jugador Así como le exigen a los jugadores de la liga local salir al extranjero Lo mismo se tiene que hacer para todos los jugadores que juegan fuera Y que están en segunda o tercera también se les tendría que exigir que jueguen en primera en otros países Bueno antes de empezar quiero decir que no tengo nada en contra del profe El Zarco Rodríguez Mucho respeto para el técnico Lo que yo intento debatir acá es justamente la idea en la cual se ha surgido este debate Que él comenta que bueno es tanquecito es que vuelva a perder su tiempo en la USL Haciéndole de menos y viendo menos competitiva que la liga salvadoreña Habla que bueno que la estructura la tienen pero que eso no necesariamente se refleja en el nivel competitivo Que la liga local como sabemos no tiene esa estructura pero que ve mucho más competitiva No lo hice directamente pero bueno creo que parafraseando las declaraciones que ha dado Lo deja bastante claro en ese sentido Entonces mi idea es acá justamente tratar de debatir sobre esa idea Y abrir otro tipo de conceptos para justamente acá en este video poder conversar Chatearlo y debatirlo más adelante justamente en la respuesta de los comentarios Empecemos con esto que comentaba básicamente de que bueno una cosa es el nivel de la estructura Y otra cosa es el nivel competitivo Entiendo que se basa justamente en este comentario porque ya lo hemos escuchado en otras ocasiones En el tema de que bueno en la USL o en Estados Unidos en general En cualquier deporte de Estados Unidos por ahí puede que haya alguna excepción Pero no existe el tema de ascensos y descensos Y ahí te deja bastante claro que ellos están acostumbrados a ser competitivos Sin un sistema de ascensos y descensos Que bueno en el fútbol esto suena mucho más raro Porque en el fútbol hemos estado acostumbrados siempre a ascensos y descensos Aunque por problemas incluso económicos la misma liga de México ha tenido que parar los ascensos y los descensos Entre otras ligas que han tenido que tomar esto para poder solventar algunos problemas que han surgido dentro de su liga Así que tampoco es que es demasiado raro pero no es tan común que termine surgiendo O cuando surge es momentáneamente Pero recalco, en Estados Unidos para ellos no es un problema el no ser competitivos Porque no tienen ascensos y descensos Porque las mejores ligas en los diversos deportes Básquetbol, béisbol, etc. Las mejores están en Estados Unidos Incluyendo el deporte o el fútbol con la misma MLS Que se ha metido, no digo un top 10 Pero está ahí dentro de las ligas competitivas que existe a nivel mundial Y no han estado del tema de ascensos y descensos Que es algo que por gusto a mí tampoco no me agrada Pero si quiero ser bastante centrado en mi comentario Debo entender que para ellos no es problema Ojo, para ellos no es problema el que no existan ascensos y descensos No les quita competitividad a ellos Bueno y para finalizar la idea de esto Que les di el ejemplo de los otros deportes que existen Y que bueno, las mejores ligas están en Estados Unidos En ese sentido, en otros deportes Bueno, me dirán, bueno, en otros países tampoco existen Lo que son ascensos y descensos en dichos deportes Sí, yo lo tengo bastante claro Pero ellos lo han llevado a otro nivel Y lo saben manejar Quiero ser bastante específico en ese sentido Ahora, esos únicos parámetros ¿Se los puede escoger para decir que una liga es competitiva o no es competitiva? Creo que estamos claros que la MLS Es una de las ligas, si no es la más competitiva Es de las segundas o de la top 2 Más competitivas a nivel de CONCACAF Y si nos vamos a nivel de toda Latinoamérica Como sea Sudamérica, Centro y Norte La MLS estará en un top 5 de las mejores ligas Sin discusión alguna Y no ha necesitado de sistemas de ascensos y descensos Por supuesto, hablo de la MLS Ahora vamos a la USL Donde está la crítica Pero rescatando lo que ya les he explicado Ellos saben volver sus ligas competitivas Sin este sistema de ascensos y descensos Que recalco, a mí en lo personal Pues no es algo que me agrade A mí sí me gusta el tema de ascensos y descensos Pero no por eso No voy a dejar de ser centrado Y decir que por eso ya no es competitiva Yo creo que a pesar de eso Sigue siendo competitiva la USL Y como ejemplo dado la MLS Que si inicia de eso Es una de las mejores ligas de Latinoamérica Y la USL no se queda atrás ¿Por qué? A ver, si el Zarcom dice que no es competitiva ¿Cómo se entiende que esta liga exporta jugadores a la MLS? Exporta jugadores a otras ligas a Europa Una cantidad de importantes jugadores que han salido de la USL Sabiendo que si no es competitiva Pues los scouting no van a observarte ¿Cómo justamente pasa en nuestra liga? Y no es por caerle a ladrillazos Pero en nuestra liga no abundan los scouting O los representantes que quieren sacarse y llevarse a los equipos No existe Mientras que en la USL tú lo ves por montones Año tras año Pero bueno, miras Eso tampoco te define si eres o no competitiva La estructura como lo decía el Zarco Reyes Para mí sí es influyente en que una liga pueda ser o no pueda ser competitiva ¿Por qué hemos visto el crecimiento de una liga colombiana en una liga ecuatoriana? Vamos a revisar la estructura de estas ligas Sus estadios han mejorado indudablemente Ahora sus complejos deportivos Creo que hasta los equipos más pequeños Uno de los primeros objetivos que tienen con la venta a algún jugador Es terminar sus complejos deportivos He revisado equipos en Colombia, en Ecuador De tercera, cuarta o se me meteors Que quieren justamente proyectarse al fútbol profesional Ya con complejos deportivos O con proyectos de complejos deportivos Haciéndolos poquito a poquito La estructura sí te da la competitividad Aunque el Zarco Rodríguez no lo ve así Sí te lo da O sea, ya en ese sentido Por eso recalco No es nada en contra del profe Es en contra de la idea generalizada Que se tiene al respecto de la USL Otro aspecto Que acá lo voy a comentar Es que en la USL Ya no solo es que la selección salvareña Convoca jugadores de la USL para su selección He visto jugadores de Panamá He visto jugadores de Honduras Y de la selección de Estados Unidos Indudablemente Muchos de la selección de Estados Unidos De selecciones de África Etcétera Pues es cuestión de revisar Si esa liga no fuera competitiva O sea, no es que te hablo ni de 10 o 3 selecciones Que escogen jugadores de la USL Te hablo de hasta 50 selecciones A nivel mundial O más me parece Que convocan jugadores de la USL Hay muchos jugadores actualmente en Europa Que han partido de la USL Y que han declarado Que en las academias de la USL El nivel competitivo Incluso para ellos Es mucho más Que cuando estuvieron En las mismas academias de la MLS Joder, es que ahora están en Europa Y que dieron ese salto a Europa A partir de la USL Te están hablando De un nivel competitivo Y es que aquí Creo que Si agarramos un parámetro Para decir Eso no es competitivo Tendremos que tomar 10 o 20 Por lo menos parámetros Y entiendo Que muchos Por defender A la liga nacional Agarran dos netamente Que es el de ascensos y descensos Y ya por eso La liga no es competitiva Y la verdad es que no es así Hay muchos factores Yo creo que es algo Que no nos hemos sentado a analizar Y en realidad Y es que el problema De que por ejemplo Algunos salvadoreños Que emigran a la USL Y parece que se estancaran No es culpa de la liga Sino de la mentalidad De nuestro jugador Como les dije al principio Del video Para el ecosistema Del fútbol estadounidense De la USL No es problema El que no existan ascensos y descensos Para no ser competitivos No es que estos jugadores Se acomodan Declaraciones de los mismos Se matan por un puesto Durante toda la temporada Por ser los mejores Por destacar Y luego haré el salto a Europa Ha pasado mucho Que nuestros jugadores llegan Dan un nivel interesante Y luego comienzan a desinflarse Y si puede ser lo que dice el zarco Se termina acomodando Porque para ellos Pues el no haber ascensos y descensos O competiciones internacionales Etcétera Pierde competitividad Pero para el nuestro No para los otros jugadores No para los 60 y pico jugadores Que se van a matar Y te van a ganar el puesto Y si tú aflojas te lo ganan Entonces ya no es un tema Del nivel competitivo de la liga Sino de la mentalidad De cómo llega de pronto Nuestro jugador a esa liga Y que termina acomodándose Pero recalco No es el problema de la liga Es el cómo de pronto Lo estamos preparando Acá Voy a dar un ejemplo O sea Tú agarras al jugador argentino Y lo llevas a X liga Y revisemos cualquier liga del mundo De primer nivel De segundo nivel De tercer orden De cuarto orden De primer orden Etcétera Siempre va a ser un argentino Tratando de pelear por serle mejor Así sea la liga más baja O sea la liga más competitiva Eso ya es un tema de mentalidad Ya no es un tema De que te hizo No es competitiva la liga Es porque Donde estén Siempre quieren ser los mejores Ahora regresando Al tanquecito esquivel Va a tener las herramientas Necesarias Para poder aspirar Hacia futuros Y hacer las cosas bien A una mejor liga Porque lo van a estar viendo Porque van a ver scouting Porque lo van a estar Referenciando al jugador Y porque va a tener Las herramientas adecuadas En su formación En su preparación Y en su cuidado Para que pueda ser el mejor Y va a depender mucho de él Que tanto las logra aprovechar Para poder aspirar Y luego posteriormente Fichar A una liga Como lo dice El Zarco Rodríguez De primera división Otra cosa que voy a comentar Antes de irme Es que se quejan mucho Del nivel de la USL Etcétera Diendo que el nuestro es mejor Pero cuando a nuestros clubes Nos ha tocado ir a competir A Estados Unidos Ni siquiera con equipos de MLS Sino a estas giras Que existen en Estados Unidos A veces juegan con equipos Ni siquiera de la MLS Sino que de segunda O de tercera Y no te hablo de la USL Sino que de otras ligas Como la Nissan Etcétera Y terminan empatando Perdiendo ¿Cómo te explicas eso? Deberíamos golearles Pasarles por arriba No al revés Si es que nosotros Somos mucho más competitivos Sin más Yo me despido Chao chao Miracul No al revés